En tu ventra mordí la manzana, carmina el deseo y anda el casero Pienso probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toque su cuerpo se me hizo una adicción Pienso probar su veneno y ahora no puedo con la maldición En su trampa caí la manzana y el deseo y la natación Pienso probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toque su cuerpo se me hizo una adicción Pienso probar su veneno y ahora no puedo con la maldición En tu ventra mordí la manzana, carmina el deseo y la natación Quiero pasar la boca en un BM pa' poder tener ante cuatro paredes Ya que lo mismo que te muestra las redes, a que se debe, yo se que quiere Si te hace el lujo de viaje yo te le salire en la pita y salir en la tele Una araña que me atrapó en sus redes, a que se debe, a que se debe, ey Pienso probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toque su cuerpo se me hizo una adicción Pienso probar su veneno y ahora no puedo con la maldición En tu ventra mordí la manzana, carmina el deseo y la natación Ella como Eva, yo como Adam, nadie se la lleva, pocos se la dan Todos se le pegan, es como un imán, ni manda la mierda al que quiera flashar Yo que su gatita que pone un viento bueno y esto que se la hace pilar Tienes que salir con patagua porque le está lloviendo a la 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 dicha es una pita y pero la vi primero con una cara que disco Yo no papá pues nace desde los 18, chara cumplió 23 como un boy En tu ventra mordí la manzana, carmina el deseo y la natación Pienso probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toque su cuerpo se me hizo una adicción Pienso probar su veneno y ahora no puedo con la maldición En tu tampa caería mazana mordí el deseo y la natación Pienso probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toque su cuerpo se me hizo una adicción Pienso probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Perdón en tus oídos 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 Perdón en tus oídos